La última, la primera de esta forma pacíficamente, ya quizás el pilar de esta familia, la columna vertebral, así como yo soy el jefe de toda esta organización. Dejémonos de tanta tinglada, Rafa Aguilar, y hábleme al gran y en concreto. Dígame con cuánto dinero se va a alinear usted y su familia con mi organización, señor Aguilar, lo escuchamos. Pues yo pienso que si pasas a mi casa lo podemos ver, yo en realidad no soy gente de dinero, pero... Yo lo sé, mira Marco, sé muy bien cómo está tu situación, yo no pretendo ocultar a la gente, ya que yo no soy ningún maldito pinche payaso, como para nada que pasas a estar independiente de tu familia. Pónganme los pies bien en la tierra, compadre, y no tengan que se los plante de tu vida, ya que mi hijo ha dado muerto, no se apara bien la tumba para entrar a un gato menos marcado. Yo ahorita vengo llegando en cuatro camionetas, con gente engapullada, con armas largas, con insignia, tempeño y espalda de la PFP. Háblame al gran y en concreto, primo, ya que mi gente y yo queremos escuchar una prueba de vida, de fe y de respeto de tu familia y de mi organización. Dime con cuánto dinero cuentas o está ahí a la mano, Aguilar. Mire señor, yo en realidad tengo toda la intención de colaborar con ustedes, pero pues yo le repito, yo no soy gente de dinero. Yo lo sé compadre, usted muy bien cómo está su situación, pero usted muy bien sabe, y yo lo sé, que usted no es de esa gente que está acostumbrada a que le caigan las cosas del chingado suelo. Y usted muy bien que usted es un padre de familia, que quiere y llama a su familia, compadre, y no crea que este dinero es dar por dar, ya que yo te vengo brindando protección y apoyo, con el cual te voy a dejar un radio en Excel con dos claves, una para que tengamos línea las 24 horas tú y yo, y otras para que se identifiquen si es tu familia aquí en toda esta área metropolitana. A mí te vengo dejando una insignia dorada, de 4x4, que es respetada tanto con la política y la policía, ya que yo vengo pagando plaza en todos estos municipios, y toda esta gente prefiere comer de mi mano, Aguilar, estar con los días comiendo y con mi cárcel hasta el chingado cuello. Ábrame al grande y en concreto, ahorita a tus posibilidades, ya que sé muy bien quién eres, cómo te desenvuelves, dime con cuánto dinero cuentas, ahorita hay a la mano, ya que queremos escuchar una prueba de vida, de fe y de respeto, de tu familia y de mi organización, para que posteriormente se acerque mi gente, a pegarte esa chingada en cinta dorada, que viene el radio en Excel, hablemos al grano, con cuánto dinero te alineas, Aguilar. Pues es que lo que pasa es que no quiero que usted se enoje más, yo tengo 186 pesos ahorita en la bolsa. ¿Cuánto tienes, compadre? 186 pesos. ¿186 mil pesos? No, 186 pesos. Mira, compadre, ¿en eso crees que vale un peso y un abrazo de tu familia, compadre, o qué pues? Pues eso era lo que quería, que usted no se enojara. Ya quizás que te vengo hablando por bolitas mágicas, sonando unos putos palos de ciegos. Mira, compadre, a mí no me valen las malas palabras, a mí lo que me valen son la serie de muertes y decapitaciones que he venido dejando a lo largo ya que en esta república mexicana. Sé muy bien quién eres, a mí yo te lo dije que no pretendo quitarte el pan de la boca, ni dejarte en la pobreza extrema. Pero tú también ponte en mi lugar, de teniente coronel, y como jefe de toda esta organización, que yo no puedo acercar a la gente por esa chingada cantidad. Ah, pues, pues entonces, no tengo más, señor, si gusta pasar a mi casa y... No, no, no tengo una cosa. ¿Tiene bien cómo está tu situación? Pues si quieres... Si quieres que me consigas ahorita 300 pesos para que me hagas una prueba de vida. Yo sé que hay los días, compadre, que hemos bien en el mundo en el que estamos y cómo nos los envolvemos. Ok. Sí, te los consigo, pasa por ellos. Mira, compadre, aquí las cosas se van a hacer como yo las vengo pidiendo. Yo quiero que primero tú me digas si ya cuentas con ese dinero, para que tú me hagas las compras de algo que a mí me hace falta. Nada que nada para que mi gente que se encuentre fuera de tu domicilio, vean que tú le vas, pues ahora sí que alineate con mi cartel. Para dar el paso número dos, primero quiero que me digas el paso número uno. Ya cuentas con estos chingados 300 pesos, Aguilar. Sí, pasa por ellos, aquí a mi casa ahorita te los voy a dar. Mira, compadre, aquí es el que yo no pase o pase la gente. Yo no quiero asustar a la gente, ni a sus vecinos, ni mucho menos a la familia. Y acá a toda esta gente yo le voy a echar el llamado. Y tú también sabes que cuando vean que llegue toda la gente encapuchada y con armas largas, cuando yo les eche el llamado a esta gente, van a pensar que tú los desñarolaste, primo. No te quiero meter también en problemas. Aquí se van a hacer las cosas como yo te digo. ¿Qué te parece si me activas uno de mis radios? Y mi gente que se encuentra fuera de tu domicilio, haciéndote un chingado operativo dispositivo en forma diamante. Para que se quede en este operativo y se ve a cuenta mi gente que está escuchando y se va a hacer pacíficamente. Aquí va un radio, un radio, un EFON de mi gente, para que ellos me corroboran por otra línea que tú estás haciendo pacíficamente. Más que nada, es una prueba de vida, una prueba de fin y respeto. Ya que hiciste la cara, yo la pago. Estamos de acuerdo, Gilar. Ya que en estos momentos, tú te conviertas en el propio juicio y verdugo de todo aquel que porta tu sangre al igual tu apellido. Agarra una pluma y un papel para que te dicte el número telefónico de mi sicario de aquí de la momia. Sí, ya lo tengo. Ya lo tienes. A ver, apúntate ahí, compadre. Sí, cincuenta y... ajá, dime. ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta? 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 Otra vez, perdón. ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta? ¿Treinta y uno? ¿Treinta y uno? ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Ahora me tiene un informe, Gilar. Como mi gente me lo está monitoreando aquí por la segunda frecuencia, ¿a qué tiempo tienes una chica de la tienda Oxxo, una papelería, una farmacia, una de estas chicas de la tienda donde tú recarges el tiempo ahí anterior? Ok. ¿A qué tiempo la tienes, Marco? ¿Vas a pasar o no vas a pasar? Tú vas a ir a hacer esta prueba de vida, compadre. ¿Pero tú no vas a venir a mi casa? Así es. Posteriormente que tú hagas esta prueba de vida, yo me arrimo con la gente para llorar contigo. Esto es una prueba de vida. Tiene que ir a ver jales, aumentando la moneda de aire para que pierda el que tenga que perder. No, sí. No, sí. Yo quiero que venga, sirve que te invito a comer. Así es, compadre. Pues no te vas a tener un banquete como para 50 cabrones, ya que a mí no me sueltan 50 cabrones ni para un lado ni para otro. Ah, ¿son 50? ¿Son 50 entonces? ¿Cuánto? ¿50 ustedes? Somos 50 cabrones ahorita los que venimos de aquí en todo Tralepatra. Ay, qué malo gota. O sea, yo me encuentro callando y callando con 19. Pero mira, dejémonos de tanta puta baba, compadre. Dime si va a haber jales o contamos la línea y que se rompa el lazo de lado que esté más delgado, Marco. No, sí, pero pues pasen a mi casa por el dinero. No, 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 aquí no se van a... Tú piensa que por esa pinche de coca yo voy a acercar a la gente. Dije yo que estoy echando la mano porque sé que eres pacífico. Demuestrame esa prueba de vida y de amor que le tienes a tu familia a su organización. Si no, yo mismo corto la llamada. Que cada quien haga trabajo y que pierda lo que tenga que hacer a cada quien. ¿Qué te parece, Aguilar? Ahorita, ahorita en qué reclusorio tú estás. Pienes que te voy a hacer una puta broma, Marco, ¿verdad? Eres una mamada, pendejo. Chingas a tu madre, pinche reo de mierda. Eres una mamada, OJT. Chinga a tu madre, pinche perro. A ver si es cierto que sabes dónde vivo. Ven, pasa. Y te doy hasta más, culero. Pero ven. También te voy a dar 18, pero centímetros. A ti, a toda tu perra familia, culero. Y para que asustes a tu puta madre. Chinga a tu madre, culero. Chinga a tu madre, chinga a tu madre hasta que te canses. Chinga a tu madre, pinche hambriado. Por eso estás ahí, hijo de tu puta madre. Por eso estás ahí, porque eres un pobre pendejo. Por eso, por eso estás en el reclu culero. Ya ubiqué, ya, ya ubiqué de qué pinche reclusorio estás hablando, hijo de tu perra madre. Ya, con eso, ¿ya quedaste conforme o quieres que te mande a chingar a tu madre más tiempo? Chinga a tu madre, pinche herrero de mierda. Tú y tus 50 sicarios y tu clave y toda tu perra madre, chingas a tu madre.